Buenas tardes, soy Beatriz Socorro Zaragoza Carrera, soy contador público titulado y mi área de interés es la contabilidad fiscal, en la que cuento más de 10 años de experiencia en estas áreas, contables, fiscales, ahorita actualmente laburando en el área fiscal en devoluciones, compensaciones, cálculos de impuestos y demás, teniendo a mi cargo dos personas auxiliares y uno administrativo y mi principal interés es sobresalir y seguir avanzando en esta área ya que actualmente estudio la maestría en impuestos, quedo a sus órdenes, cualquier cosa, a sus órdenes, gracias.